Hola bombones, ¿cómo se encuentran? Si están planificando una fiesta para celebrar el primer cumpleaños de tu niño Si buscas la mejor manera y quieres decorar con los mejores estilos y las mejores ideas En este video te voy a estar entregando 7 grandes ideas de cómo puede lucir el cumpleaños del primer año de tu niño Antes no se olviden de pasar a revisar nuestro sitio web decoracionparafiesta.com En el cual encontrarán muchas más ideas para la organización de la fiesta Les dejo el link en la descripción para que puedan pasar a revisar el sitio web Ya hablamos un poco de la importancia de la decoración del primer cumpleaños del niño Ahora vamos a revisar las diferentes opciones e ideas de cómo puedes decorar este cumpleaños Para eso he creado este top 7 de decoraciones para cumpleaños de primer año de niño En donde estaremos revisando diferentes estilos que podrás identificar con diferentes decoraciones Que se adaptan a la idea de tu fiesta Todas las decoraciones están basadas y planificadas para justamente el primer año Vamos rápidamente con lo que es nuestro primer ejemplo En donde el mobiliario se vuelve el protagonista de esta decoración Con esta palabra 1, la mesa que forma la palabra 1 También tenemos en el fondo una cortina de tela Tenemos unos arreglos junto a las cortinas También en el fondo Y ese toque que nos da la luna y las nubes La luna con este globo metálico Y las nubes con nuestros globos Nuestro segundo ejemplo nos trae una decoración más completa Que además de los arreglos de globos En el fondo también agrega figuras de tela También la forma de nube y estrellas Nada más que en esta ocasión en el frente de la mesa Además de esa cortina de luz que lo hace lucir muy espectacular Vamos a seguir con el tercer ejemplo En el cual se utiliza un personaje o una temática Para crear la decoración de esta fiesta Además de la imagen del personaje No dejamos de destacar que es el primer cumpleaños Con este letrero luminoso que podemos ver al frente Además con el gran número uno Con ese globo en el fondo Nuestro cuarto ejemplo nos muestra La temática del globo aéreo Es una de las favoritas para las piezas de niños pequeños Lo muestra esta decoración Con un fondo de cielo y unos arreglos de globo aerostático De un gran tamaño Creando un efecto de globo flotante Con el número uno gigante También para complementar nuestra decoración y nuestro detalle En nuestro quinto ejemplo Retomamos un poco la idea del globo aerostático Nada más que con una idea diferente Creado igual con un arreglo de globos Nada más que cambiamos un poco el fondo Ahora utilizamos mayor imágenes Un gran número uno en el frente Y algunas nubes también creadas con globos Además de la figura del globo aerostático Y la iluminación que le da un mayor real En nuestra sexta idea Otro modelo de la temática del globo aerostático Un ambiente más producido Creando un espacio para fotos O punto clave dentro del evento Incluyendo los detalles del fondo Y hasta el piso Con todos los detalles cuidados Para ofrecer una ambientación celestial En nuestro último ejemplo Una decoración más glam Con una cortina de tonos metálicos Algunos adornos, tiras y letreros de papel Combinados con arreglos de globos metálicos Claro también globos de látex Que dan una ambientación muy estridente Para una decoración con mucho más estilo Como pudimos observar con estas ideas que revisamos Los colores principales son el azul y el blanco Además de estos podemos agregar un otro tono Como podría ser el gris o incluso el negro Las formas más utilizadas son la de la estrella Y las nubes Los globos son los elementos que más usamos Además de las telas y luces Si combinamos todos nuestros elementos Podemos crear diferentes ambientes Para dar una buena decoración Esto fue todo por el video en esta ocasión Espero que te pueda ayudar con la decoración Y la organización de este primer año de tu niño No olvides que si requieres mayor información Puedes entrar a nuestro sitio web DecoraciónParaFiesta.com Que pases un buen día Chau 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 Chau